Bonza y tardes amigos, bienvenidos a otro video. En este video se nos reventó esta maceta por accidente y Elbon les va a explicar más sobre macetas. Hola chicos, en este caso estaremos trabajando con los chicos, este es un tipo de Benjamina, la hoja está muy reducida, aunque en algunos casos sería un poco erróneo, en este caso la compactación es muy buena. Es un estilo tailandés naturalista, tiene aproximadamente 40 años y haremos una aproximación de la maceta ideal. Según los cánones japoneses lo más básico es que el ancho del Navari, en este caso un poco más de 20 centímetros, 25, sería la profundidad de la maceta, en este caso escogeremos una maceta color amarilla, entre todas las que tenemos, porque va con las dimensiones del árbol. Lo inicial es lo que platicábamos, la maceta tiene 25 centímetros de profundidad, entonces casa con la primera regla de la profundidad de la maceta sea igual al ancho del Navari. Otra cosa es que dentro de la teoría, en los casos de los chocan, no serían bien vistas macetas circulares, en este caso estamos utilizando con bordes para evitar ese tipo de cosas. El color amarillo es un síntoma muy bueno, ya que este árbol no pierde nunca la coloración, ni da flores ni frutos, entonces el color amarillo es una buena tonalidad para que haga juego. Después tendremos también en conciencia que es de lugares tropicales y que es pues muy muy húmedo, entonces pues esto del color amarillo le va muy bien. También tener en cuenta lo que platicábamos de que aunque de frutos son muy pequeños y no son tan vistosos, ¿vale? ¿Qué otra cosa en cuanto a la regla? Dentro de la teoría, el ancho de la maceta en cuanto a las dimensiones sería de un tercio del alto del árbol. Entonces, esperemos cuánto es nuestro tamaño del fricús, en este caso estaremos hablando de 80 centímetros. Y dos tercios sería aproximadamente entre 26 y 27 centímetros, algo así. Entonces, esta cumple con los estándares. No es tan reducida como debería, pero en el caso de este árbol, pues el nevario es muy ancho, entonces no podemos reducir tanto el espacio. También tener en cuenta que es un ficos y entonces lo más probable es que si yo pongo una maceta muy pequeña, la termine por reventar de nuevo, ¿vale? Bueno, y les mostramos la maceta, la maceta, y a Giovanna nos ayudó a deshacernos de ella. Bueno chicos, volveremos a trabajar, yo soy Aldo. Yo soy Elbon. Y Giovanna. Hola Giovanna. Hola. Sale, los vemos en el siguiente video, hasta luego. Hasta luego.